¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Les habla Dick Lonnie y les doy la bienvenida a un tutorial más de Google Drive. Bien, acuérdense ustedes que estamos en nuestro capítulo número 4, trabajando con los documentos de Google Drive. Y lo que vamos a hacer ahora es usar una hoja de cálculo de Google. Estamos aquí en mi unidad de Google Drive y acuérdense que estos son los documentos que hemos visto recientemente, los que están arriba y también podemos cambiar con la cuadrícula para ver los documentos de otra manera. Muy bien, vamos a ver entonces lo que es una hoja de documentos. ¿Cómo la hacemos? Nos vamos entonces donde dice Nuevo, hacemos clic y no nos vamos a ir a documentos de Google que vimos anteriormente, sino a hojas de cálculo de Google. Que fíjense que su icono es un color verde. Entonces nos vamos aquí y podemos hacer dos cosas. Usar una hoja de cálculo en blanco o desde una plantilla. Bien, les quiero mostrar. Vamos a ponerla primero en blanco para que vayamos viendo. Le ponemos en blanco y fíjense lo que aparece. Aparece todo esto. Y aquí empezamos con poner el título. Vamos a poner asistencia. De la escuela. Por hacer algo rápidamente. Y aquí, por ejemplo, podemos poner el nombre de cada uno de los muchachos. Nombre. En la otra hacemos clic. Vean ustedes aquí. Y ponemos apellido. Y así vamos llenando. Fíjense. Edad. Y podríamos poner acá, por ejemplo, dirección, teléfono. Vamos a poner teléfono. Y podríamos empezar poniendo, por ejemplo, aquí a Carlos. Cuyo apellido es Aguirre. Lo voy a medio hacer para que ustedes vean. Edad. Tiene 25 años. Vamos a poner 25 años. Y su teléfono es el 99945. Cualquiera que pongamos. Vamos a poner este. Y vamos a poner otro para que tengamos. Cómo podemos hacer varias cosas. Jorge González. Vamos a poner. Este tiene 30 años. Y su teléfono es el que nosotros consideremos. Hasta con Ladas y todo eso. Muy bien. Fíjense todo lo que podemos hacer. Aquí podemos ir enumerando. Podemos ir cambiando. Y esto guardarlo. Y ir acumulando lo que querramos. Ahora, esto tiene todo lo que querramos hacer. Por ejemplo, en Carlos yo puedo hacer clic derecho. Y puedo cortar. Puedo copiar. Puedo pegar. Puedo un pegado especial de valores. Vean. De columnas. Puedo insertar una fila. Insertar una columna. Insertar celdas. Los cuadritos. Cada cuadrito es una celda. Eliminar fila. Eliminar columna. Eliminar celdas. Podemos hacer lo que querramos con cada celda o cada espacio. Podemos cambiarlo. Podemos calcularlo. Y fíjense ustedes. Todas las herramientas que hay aquí. Podemos editar. Vean. Podemos ver. En cuadrícula. En intervalos protegidos. Podemos insertar. Podemos insertar un gráfico. Una imagen. Fíjense. Un dibujo. Un formulario. Podemos hacer infinidad de cosas. Estos documentos de Google. Son ya muy extensos. Ya están muy actualizados. Y nosotros hemos pensado en hacer un curso. Solo de documentos de Google. Pero para hacerlo. Necesitaríamos que ustedes quieran verlos. Entonces si ustedes quieren conocer más de Google. Documentos más a fondo. Como hacer hojas de cálculo. Y que calcule precios. Precios. Y que calcule alguna tabla. Cosas de ese estilo. Escríbanos. Y nos digan. Si queremos conocer el curso de Google Documents. Para que nosotros lo hagamos. Porque es muy técnico. Y pues no sería conveniente. Que si yo lo hago. Y nadie lo vea. ¿Verdad? Entonces vamos a continuar. Esto es una forma para que ustedes vean. Todo lo que se puede hacer. Les decía yo también. Podemos insertar todo esto. Esto tenemos formatos. Podemos poner un tema. Un número. Fíjense. Podemos poner moneda. Vean ustedes. Fecha. Podemos subrayar. Tachar. Tamaño de fuente. Ajustes de texto. Fíjense. Fíjense en la infinidad de cosas que podemos hacer. Con esto. De lo que es. Una hoja de cálculo de Google. Igual al cual acá. Podemos poner herramientas. Y. Podríamos crear un macro. Ortografía. Nos podría revisar la ortografía. Complementos. Ayuda. Fíjense ustedes. Y. Infinidad de cosas. Y. Además. Si nos vamos a la parte segunda. Vemos que tenemos también. Herramientas. Como fuentes. O sea. Tipos de letra. Podemos poner más formatos. Vean ustedes. De número. De porcentajes. Excelente. Y es. Especial. Para todas aquellas personas. Que les gusta hacer. Hojas. De cálculo. Porque aquí. Pueden hacerla. Y también pueden. Hacerla. En Google. Y descargarlo. Inclusive. Pueden compartirla. Con otros usuarios. Podemos hacerlo de todo. También tenemos. El tipo de letra. Vean ustedes. El tamaño de la letra. Si es. Cursiva. Todo lo que necesitamos. Bordes. Todo. 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 Muy bien. La voy a quitar. Porque el objetivo era ese. También quiero mostrarles. Que podemos. Señalar cualquier parte. Hacer clic derecho. Y también podemos aquí. Insertar fila. Insertar columna. En cualquier parte. De nuestra hoja. De cálculo. La voy a cerrar. Y quiero mostrarles. Que también podemos hacerlo. De otra manera. Voy a poner una. Que ya empecé a hacer. Pero. Momentáneamente. Vean ustedes. Acá está. La que acabamos de hacer. Asistencia de la escuela. Fíjense bien. De la. A la derecha. Como no pesa. Nada. Porque es un documento. De Google. Recuerden ustedes. Que los documentos. De Google. No pesan. Nada. Acá hay otra. Hoja de cálculo. Sin título. Vamos a darle. Doble clic. Vean ustedes. Es otra. Que estaba yo haciendo. Donde estamos usando. Nombres. Con direcciones. Teléfonos. Y celulares. Y así podemos ir. Llenando. Y podemos tener. Las hojas. Que nosotros querramos. Si queremos algo. Más avanzado. Como por ejemplo. Con lo que es. Títulos. Colores. Y todo esto. Les voy a mostrar. Este que empecé. Ahí tienen ustedes. Este es un listado. De jugadores. Acá está. Por ejemplo. El nombre del equipo. Que lo podemos cambiar. Le podemos poner. No sé. Venados. De Yucatán. Aquí. Acá. En mi ciudad. Hay un equipo. Que se llama Venados. De Yucatán. Podemos cambiar. El año. Vamos a ponerlo. Que va a ser. Para el próximo año. Entonces. 2021. ¿Verdad? Le vamos a enter. Vean como vamos cambiando todo. Y acá tenemos. El nombre de los jugadores. Vean ustedes. Su apellido. Acá estaba yo haciendo. Uno con sus teléfonos. Sus correos electrónicos. Su posición. En el juego. Este es. Carlos Canto. Es delantero. Y Gabriel Suárez. Es medio. Y las notas. Hicimos comentar. O quisimos. Suponer. Que este está. Enfermo. Este está en condición. Y aquí. Podríamos. Por ejemplo. Poner otro. Podemos poner acá. Ahí pusimos otra cosa. A ver. Vamos a poner. Aloni. Que soy yo. ¿Verdad? Ponemos Narváez. También puedo poner. El teléfono. Vean. Que no es. Definitivamente. Pero es una. Para que tengan ustedes. Una idea. Estoy poniendo ceros. Ahí está. Para que tengan una idea. Y podría yo poner. Mi correo. Que mi correo. Si lo conocen ustedes. Vamos a ponerle. Acá está. Que cualquier persona. Que quiera escribirme. Puede escribirme. Este correo. Este. Vamos a ponerle aquí. Que yo soy. Alguna vez jugué esto. Defensa. Y. En condición. Vamos a ponernos. Que estamos en condición. Ahí tienen ustedes. La dirección del equipo. Ponemos. La dirección. El nombre. Podemos poner acá. Lo que es. El teléfono. La función del entrenador. Y vean todo lo que podemos hacer. Y eso se va guardando. En el caso. De este documento. Que empezamos a hacer. Fíjense. Que tiene. Aquí. Abajo. Dice. Listado de jugadores. Le puedo dar clic aquí. Y podemos. Cambiar color. Proteger. Todo lo que querramos. Y también tengo otra hoja. Ya. Adscrita a ella. De la programación. Que si yo le doy clic. Vean ustedes. Aparece ya. La programación del equipo. Vemos que esta programación. Nos dice. Que en septiembre 16. El sábado. A las 13 horas. En el parque. Donde se jugó. El equipo. Se jugó. Contra el equipo 2. Como local. Y el resultado. Fue 1 a 1. Y fíjense. Que en un solo documento. Ya tenemos. Dos cosas. Y así. Cada uno. De los que les voy a mostrar. Ahora. Van a poder. Ustedes ver. Que consta. De otra hoja. ¿Verdad? ¿Dónde yo agarré esto? ¿Dónde lo pude cambiar? Ahorita les quiero mostrar. Si yo pongo los venados de Yucatán. Y le pongo clic. Puedo. Copiar. Pegar. Puedo cambiar. Vamos a. Subrayarlo. Vamos a. A. A subrayar esta parte. Y vean como puedo. Por ejemplo. Hacerle clic. Y poner otro color. Vamos a ponerle. Este color. Vean como los cambio. Fíjense todo lo que se puede hacer. Y como se puede cambiar. En estas. Fabulosas. Hojas de cálculo. De Google. Así tenemos esta. Les quiero mostrar. Vamos a cerrar esta. Vamos a ver si encontramos otra. Esta es hoja de cálculo. Distinto. Listado de un equipo. Creo que serían todas. Vamos. Les quiero mostrar. Donde agarré yo esto. Como les decía. Si nosotros nos vamos nuevamente. A nuevo. Y vamos a lo que es. Documentos de Google. Hojas de cálculo. Van ustedes. Desde una plantilla. Fíjense. Le hago clic. Y aquí están. Por ejemplo. Arriba las que he usado. Acá está la lista de jugadores. La asistencia. Fíjense. Hay un calendario. Inclusive. Que pueden ustedes cambiarlo. Por ejemplo. Podemos hacerle doble clic. Al calendario. Vamos a darle doble clic. Y ahí tienen. Este es un calendario. 2020. Lo pueden cambiar. Para el 2021. Y al crear el propio. Vamos a. Quiero mostrarles. Otro. Para que ustedes vean. Todo lo que podemos hacer. Desde una plantilla. ¿Verdad? Y vi uno que. Me gustó mucho. Que es esta. Ventajas. E inconvenientes. Vean este. Este ya está hecho. Pero ustedes pueden cambiar. Lo que ustedes quieran. Dice. Destinos de viaje. Para el verano de 2000. Yo puedo decir. No voy a hacer. Yo tengo mi agencia de viajes. Y voy a ponerlo para 2021. Ahí está. Lo cambié. Y en lugar de Lisboa. Y vean. Una puntuación de 11. Le voy a poner. Vamos a ponerle. En lugar de Lisboa. Podemos ponerle. México. Fíjense. Y podría yo poner. Ventajas. Podemos poner. El clima. Vean la puntuación. Que dice 11. Voy a poner clima. Y el clima. Lo voy a bajar. A 4. Vamos a poner. Entre. Vean el 11. Vean cómo cambia. Inconvenientes. Altura. La altura de la ciudad de México. A veces es muy problemática. Para otras personas. La valoración de la altura. Vamos a ponerle un 4. Un 4. Vamos a ponerle. Aquí. No se puso. Vamos a ponerle. Aquí. 4. Y fíjense. Como ya de 10. Pasa. A 8. Y así puedo ir poniendo. Otros. Cuestiones. Hoteles. Por ejemplo. ¿Verdad? Hay la ventaja. Que hay hoteles. Aquí vamos a poner. Hoteles. Inconvenientes. Es. Que son. Muy altos. ¿Verdad? Y si. Por muy altos. La verificación. La quiero cambiar. A un 3. Vean cómo cambia la puntuación. Vean ustedes. Y así. Podemos ir. Vean ustedes. Este. Que dice. Le pusimos esta puntuación. De México. Este dice. Berlín. Y es una. Acá dice. Grecia. Este es un ejemplo. Para que ustedes. Vayan. Utilizando. Las hojas. De cálculo. De Google. Vean esto. Fácil. Dice. Uno. Es una agencia de viajes. Perfectamente. Lo aceptaría. O pongan ustedes. Que no. Una agencia de viajes. Pueden cambiarle. Toda la valoración. Todo el título. Todo el concepto. Y ya está hecho. Ya está calculado. Y lo podemos aprovechar. Quiero mostrarles también. Por ejemplo. Vámonos a nuevo. A otra vez. A hojas de cálculo. Y desde una plantilla. Y fíjense. Todos los que ya. Están aquí. Hoja de planificación. De bodas. Fíjense. Le voy a dar doble clip. Para que lo vean. Vean ustedes. Dice. Organiza una boda. Fácilmente. Con esta plantilla. En la que podrás consultar. Toda la información. De un vistazo. Vean ustedes. Todo lo que necesitamos. En una boda. Inclusive. Aquí en la parte de abajo. Todos los documentos de Google. Pueden añadir. Puede poner. Añade. Y añade. Otra hoja. Fíjense ustedes. Acá hay una. De tareas. Vean ustedes. Acá hay una de selecciones. Acá hay una de organización. De programación. Vean ustedes. Todas ellas. Son formadas. Para un solo documento. Entonces. Conforme ustedes van. Moviéndole. Lo van a ver. De distinta manera. Verdad. Fíjense. Lo fabuloso. De estas. Características. De los documentos. De Google. En su sección. De hojas. De cálculo. Quiero hacer la aclaración. Que. Tenemos. Pensado. Hacer un curso. Como les platiqué. Anteriormente. De los. Cada documento. Para que ustedes. Lo manipulen. Y lo hagan. Mucho mejor. Desde cero. O. Cambiándolo. Pero es un curso. Muy extenso. No lo podemos poner aquí. Porque aquí estamos diciendo. Solo lo que es Google Drive. Pero si les interesa. Escríbanos. Para que nosotros. Hagamos el curso. Y se los presentemos. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Si les gustó. Regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Les espero. En nuestro siguiente tutorial. Número 15. De Google Drive. Para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Por su atención. Y hasta luego.